Yo sé que andar conmigo dicen que no es buena opción Que nomás voy a romperte el corazón Pero yo quedaría ese lugar que no te han dado Todas mis fotos las hubo contigo un lado Te quiero presumir y darte todo mi amor Tengo un presentimiento que mi vida es mejor contigo Contigo Por favor bebé que te cuesta darme un chance Yo sé muy bien que dicen que soy un desmadre Y es cierto yo también lo admito Pero también se quererte bonito Por favor bebé que te cuesta darme un chance Yo sé muy bien que dicen que soy un desmadre Le bajo y tomo poquito Nomás pa' que veas que te necesito Te quiero presumir y darte todo mi amor Tengo un presentimiento que mi vida es mejor contigo Contigo Por favor bebé que te cuesta darme un chance Yo sé muy bien que dicen que soy un desmadre Yo sé muy bien que dicen que soy un desmadre Le bajo y tomo poquito No más pa' que veas que te necesito Le bajo y tomo poquito No más pa' que veas que te necesito Yo debo confesar de tus abrazos Parecen ser tan cómodos tus brazos Tranquilamente pueden ser mi hogar No me parece mal seguir tus pasos Y aunque mi corazón se haga pedazos No voy a detenerme a la mitad Es tan cómodo sentirte cerca Que no me arrepiento si algo sale mal Si tan solo vuelvo a darte un beso Yo me puedo enamorar Vamos despacio Vamos despacio Vamos sin prisa Vamos bailando con la sonrisa Vamos pasito a pasito Nada más bonito que tú Vamos despacio Vamos sin prisa Vamos bailando con la sonrisa Vamos pasito a pasito Nada más bonito que tú Nunca imaginé que tú ibas a causar en mí Todo lo que solo en películas me di Es tan cómodo sentirte cerca que no me arrepiento Si algo sale mal, si tan solo vuelvo a darte un beso Yo me puedo enamorar Vamos despacio, vamos sin prisa Vamos bailando con la sonrisa Vamos pasito a pasito, nada más bonito que tú Vamos despacio, vamos sin prisa Vamos bailando con la sonrisa Vamos pasito a pasito, nada más bonito que tú Vamos despacio, vamos sin prisa Vamos bailando con la sonrisa Vamos pasito a pasito, nada más bonito que tú Vamos despacio, vamos sin prisa Vamos bailando con la sonrisa Vamos pasito a pasito, nada más bonito que tú Canta corazón, canta ¡Vida mía! Susurrame al oído Yo solo te lo digo Así es que te quería ver Al amanecer En el tema se involucra y no existen sentimientos Solo se ven bellos momentos Donde tu cabello suelto adornaba el suelo Dentro de tu mirada yo encontré mi vuelo Tú sabes que yo te quiero pero por el momento Guardemos silencio, hagamos esto lento Ella decía que me quería ver Que no iba a perder Si me arriesgaba Y le apostaba a ella Y le apostaba a ella Decía que quería que la noche era perfecta Las estrellas se veían violentas En el infinito Yo te enseño el mito Del rompecintura Que te pone a bailar sin duda alguna Y edichamos con sabor y flow desde la cuna Mira no te miento Mira ese movimiento Te confieso secreto Ella a mí me pone mal Muy mal, muy mal Cuando al oído empieza a susurrarme Su pasión empieza a atacarme Y yo no sé cuánto más aguante Ella a mí me pone mal Muy mal, muy mal Ella a mí me pone mal Muy mal, muy mal Susurrame al oído Yo solo te lo digo Así es que te quería ver Al amanecer En el tema se involucra Y no existen sentimientos Solo se ven bellos momentos Donde tu cabello suelto Adornaba el suelo Dentro de tu mirada Yo encontré mi vuelo Tú sabes que yo te quiero Pero por el momento Guardemos silencio Hagamos esto lento Hagamos esto lento Cuando ataca todo el mundo Se voltea a mirar Y pa' los ojos que no saben Ella es típica Pero me pone mal Pelo suelto, agresiva Siempre sensual Labios gruesos de ella No puedo escapar Con un cuerpo perfecto Y al natural Ella me pone mal Dale mami vamos a bailar Cinturita mueve sin parar Dale mami que nada malo nos va a pasar Ven y pégate y pa' acá Al ver que Tú te descontrolas No sabes Cuánto me emocionas Quiero más de Lo que te imaginas Aunque nadie Nadie aquí nos mira Ella es una leona Ella es exótica Cuando ataca todo el mundo Se voltea a mirar Y pa' los ojos que no saben Ella es típica Pero me pone mal Pelo suelto, agresiva Siempre sensual Labios gruesos de ella No puedo escapar Con un cuerpo perfecto Y al natural Ella me pone mal Dale mami vamos a bailar Cinturita mueve sin parar Cinturita mueve sin parar Dale mami que nada malo nos va a pasar Ven y pégate y aquí nos mira Ella es una leona Es exótica Cuando ataca todo el mundo Se voltea a mirar Y pa' los ojos que no saben Ella es típica Pero me pone mal Pelo suelto, agresiva Siempre sensual Labios gruesos de ella No puedo escapar Con un cuerpo perfecto Y al natural Ella me pone mal Dale mami vamos a bailar Cinturita mueve sin parar Dale mami que nada malo nos va a pasar Ven y pégate y pa' acá Al ver que Tú te descontrolas No sabes Cuánto me emocionas Quiero más de Lo que te imaginas Aunque nadie Nadie aquí nos mira Ella es una leona Es exótica Cuando ataca todo el mundo Se voltea a mirar Y pa' los ojos que no saben Ella es típica Pero me pone mal No te imaginas No te imaginas Es luna Es una leona Ame ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!